Escúchala, cumbia, baila la cumbia Vamos a bailar Vamos a ver a la banda del Miguelón, ese Chori, con la PJ de Santana Yo quiero escucharlo a toda la banda, a la fuerza del Miguel Vamos a bailar Piense a la banda Piense a la banda Piense a la banda Piense a la banda Miguel Martínez Cumbia, baila la cumbia Ajá, 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 ajá La hermosa Caoli Para toda la gente Venga para Gigi Para Vicky de San Ramón Para toda la gente Vamos a bailar Ese cartero Todos los pillos vamos a hacer pesada La gente Sombroza Vamos a bailar Bien, 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 bien Piense a la cumbia Llena el sabor Llena el sabor Para toda la gente Venga el libro Y para todos mis seguidores Bienvenido a San Miguelón Toda la banda siempre viene la puyote de corazón El Chigón de Puebla Callejeros del Sabor Increíble de Xochis Villines de Xochis Su compadre Xochis La hermosa muñeca La sabrosita Liru Subocio El mercenario Palmenuzzi de San Poblito del Bote Llame Luis Lupita Llama Yale Y Llama Piel Con su mando unida Vamos Vamos a bailar Acordeón Alza para mi compadre la muñeca Lexis Jux Va la Gergerito La señora Andri Va la Fleximanía El más de broto Vas a bailar Viva De la presa salimos a prueba Llegamos Vas a hacer una bella Francia Llan el Chiche, el Cabacho y el Navarro El Canelo y el Metola El Moca El Coyote y el Pepicín Vas a hacer más La gente la está causando Ahí va para La Chola La Chola Llamozón Vas a Chopo El Nasi El famoso bebé Oye Vamos a bailar Acordeón Cumbia Baila la Cumbia Van de Mónico y el Yamaseki Venga con la hermosa Claudia Dán que se guerra Para el ratón Y la morre de Santocho Matos de la Roma, Kiwi y Bubú Lucas S. su plaquita rico, Abel y Rose Y Manasi, Fijina, Aurora, Burrito y Marisol Marisane, DJ Costa, Jhonis, Blanqui El Nani y el Perro, el Jonathan La Locota, el Zebra, el Rock Ajá, vamos a ver Ajá Marisane, Sabón, la Pequena, Michelle Y los locos que se van, se hago la cola Cuando saluda la banda, de Barraconda Un Miguelazo Miguel Martínez Malrayados, presa de manantiales Para mi rayito de la libertad Sabón, Cristian Todos los Budas, el Solín El Cali, el Mario, el Omar El Chiquilín, Sabón, la Morena Sabrosa Todos los Budas de la Líder La Estación del Madre Yes La Mata de San Miguel Canoa El Beto y el Tigre Panchito Gustavo, Zamora Diana Su Pequeño Jesús Huiche, Facha, Tigre César Carlos, Miguel Martínez El Madre Yes San Pablito, Sanchi Ese Cocón Elegantes del Parrán San Machito, Trascala Tony, Chico, Losito, Loquita, La Bella Huichita Forever Sabrosa Mi Miguel Martínez Ficha de San Inés Para Fuerza Distrito Federal Para toda la gente Para toda la gente Para toda la gente Nomado, Hermosa Poli Son Pequeño César Hueso 32 Para Hueso María Miguel Martínez Ahora Papá de San Luis Sonidos Kings DJ Knoti Miguel Martínez El Más Sabroso El Más Sabroso Primero de Noviembre San Luis Potosí Ayer nos vemos Toda la banda Saburay Sabrosa Ya Gracias Yo, Comadre José de la Unión Y el Rese Santa María Tens Benuca Venga para el tubo Que locos Amor Paulina El Barrio Bravo El Cuco Toda la banda De San Mayú El Más Sabroso Para la gente De Coronel Michael Zuleg Es el Sabor Sabur Fernanda Maldito Oseca Sabrosa Miguel Martínez Es abilino El Cherokee De la Popular ¿Cómo dice? Júper y Lupita Blancocitos La Bella Sembra y Conguera Angelito y Gorguito Pascualito La gente de Coronel Siempre adicta El Miguel El Más Sabroso ¿Quién es Álvaro Miguelón? Hueso 96 Amor Andrea De su bebé Que viene camino La pequeña Natalie Hueso Sabrosa Miguel Martínez Más Sabroso ¿Quién es Más Sabroso? Más Sabroso Borrachitas locas Asociación Inquieta Otra vez Otra vez Niñas Bojanax Niño Rackers Dígas Alezana Angelito CMK07 Dígas Más Cersón Bien Bien Campanita Campanita Martínez Yacangente El Más Sabroso Para Manda Caifanes Atlixco Canquitas Esposa Juanita Caifanes Seba El Sey El Maya El Tano Y El Tain Caifanes Atlixco La 20 de Noviembre Revolución Miguel Martínez Con la fuerza Miguel Activo Mosquiquis Desconocidos Y Desconocidas La Bienvenida A la Fuerza La Sabrosa Dígas El Más Sabroso La Hermosa Bonis La Sabrosa Pequi Feliz Ese Jairo Peños y Bota Locos Magi Grafi Adel Zaragoza Para Sabrosa El Valle De San Miguel Sabore Crobi Ines del Valle Suave Miguel Martínez Siempre con el Chico De San Mayú Tus hijos Tienes los Blus López de San Vicky San Miguel Martínez El Pato y el Cabezón Locos El Caca Calimba Greya Locos Charmín Condor Rana Grillo Panda El Camello El Calaver Pierros de Nomas De San Miki Chamaco Sargelo Pues Siempre Seco Su Pequeña Viviana El Más Sabroso El Conejo El Conejo El Conejo Los Niños Los Niños La Hermosa Ipset Mami Samurai El Más Sabroso Para el Trave Ya llegó mi Rey Ya llegó mi Rey Y el Tampa El Más Sabroso Para el Coma Y mi flaquita Heredia RBC de Chonaca ¿Sabes? Para malditos industriales El Tampa Se Va Cumbia Báilame Cumbia El Conejo 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 Gracias.